Me pierdo, me pierdo, me pierdo Me prometo todo y siento que el camino está violento No es cierto, que es eso, me pierdo Me gustaría poder encontrar algo que siempre pueda ayudar No es cierto, que es eso, me pierdo Me pierdo, me pierdo, me pierdo Cada vez es más fácil, yo sé bien Hay que intentar y fracasar Aunque cueste mi derroca avanzar Me pierdo, me pierdo A veces pienso correr lejos Me duele decir no me encuentro Y pienso, y pienso El mapa es blanco y no sé dónde llego Yo no creo que esté preso Paso solo porque canto esto Me pierdo, me pierdo Mi coraje será otro puerto Me gustaría poder encontrar algo que siempre pueda ayudar Me pierdo, me pierdo Entre palabras olvidadas en tu piel Cada vez es más fácil, yo sé bien Hay que intentar y fracasar Aunque cueste mi derroca hasta avanzar Repito esto, nunca intento Repito esto cada vez que pierdo Repito esto, nunca intento Repito esto cada vez que me pierdo Me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Repito esto Repito esto En cada que me pierdo Cada vez es más fácil, yo sé bien Hay que intentar y fracasar Aunque cueste mil derrotas avanzar Repito esto, en cada intento Repito esto, en cada vez que pierdo Repito esto, en cada intento Repito esto, en cada que me pierdo Repito esto, en cada intento Repito esto, en cada intento